Este es el poderoso discurso del presidente López Obrador que incómodo al gobierno de China quien inmediatamente le envió una carta al presidente Obrador faltan pocos días para que el periodo presidencial del presidente López Obrador llegue a su fin ante esto las conferencias del presidente cada día se miran más donde millones de mexicanos y extranjeros de todo el mundo miran las conferencias de prensa y por este medio el gobierno de China se enteró y fue ahí donde se incomodó por un discurso que el presidente López Obrador anunció el presidente de México dio a conocer que el embajador chino en México le respondió con una carta luego de que se afirmara en su discurso del 5 de mayo que México no sería colonia de ninguna nación ni de Estados Unidos ni de China ni de Rusia y mucho menos de Francia en la carta enviada al mandatario aseguró que China nunca ha actuado como colonizadores señalando que los verdaderos colonizadores eran otros durante la conferencia de prensa en palacio nacional el presidente López Obrador reveló que respondió a la carta del embajador chino expresando su apoyo a la política de no buscar ser colonizadores y destacando la importancia de mantener esta posición en el tiempo ya que la historia aún no ha concluido manifestó su confianza en lograr un mundo sin hegemonías con respeto a la soberanía de todos los pueblos y naciones debemos reconocer que el presidente López Obrador tiene mucha experiencia en la política exterior y conoce muy bien la historia de México ante esto como él mismo lo ha dicho en repetidas ocasiones que su pecho no es bodega y siempre dice lo que piensa y fue así como se expresó en el discurso de la batalla del 5 de mayo veamos somos un país libre e independiente esa es la condición fundamental si a la integración económica si a la cooperación si a una relación de respeto si a una política de buena vecindad si a la amistad entre nuestros pueblos pero sin olvidar nunca que México es una nación libre independiente y soberana que no somos ni queremos ser nunca una colonia o un protectorado de ningún gobierno extranjero trátese de Rusia de China de Francia o de Estados Unidos México lo dije al principio se ganó con el sacrificio con el sufrimiento con la sangre derramada de hombres y mujeres su derecho a ser un país independiente y soberano amigas y amigos a México se le respeta nosotros queremos tener muy buenas relaciones con todos los pueblos todos los gobiernos del mundo pero no somos colonia de ningún gobierno extranjero les voy a contar algo en el discurso del 5 de mayo en conmemoración de la batalla de Puebla pues a veces improviso hago mis discursos porque no estoy acostumbrado a leer o a decir algo que yo no escriba por eso tengo que aplicarme un poquito más porque hago todos mis discursos y trato de no repetirme y decir cosas importantes sobre todo que nos ayuden a entender esta nueva realidad que estamos viviendo entonces me salgo del discurso y digo lo que ya he planteado en otras ocasiones que se tiene que mantener la relación con Estados Unidos en lo económico que nos necesitamos mutuamente que es necesaria la integración además que ya son 40 millones los mexicanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos y que somos vecinos y que queremos una política de buena vecindad solo que se debe de comprender que no somos colonia de ningún país extranjero que México es un país libre independiente soberano y le agregué no somos colonia ni queremos ser colonia ni de China ni de Rusia ni de Francia porque era el 5 de mayo ni de Estados Unidos entonces pasa el tiempo pero eso fue una improvisación y lo digo de manera muy respetuosa además esto ayuda mucho me manda una carta o un recado el embajador de China haciendo referencia al discurso que como había yo hablado de que no íbamos a ser colonia de ningún país extranjero porque México ha sido de los países más invadidos en el mundo y nuestra soberanía ha costado muchas fatigas y vidas de nuestros antepasados entonces no es cualquier cosa la independencia de México se conquistó se fraguó con la participación heroica de nuestro pueblo por eso lo de los niños héroes y de muchos actos de heroísmo la batalla de Puebla la defensa del puerto de Veracruz entonces me mandó una carta diciendo de que ellos nunca habían actuado como colonizadores que los colonizadores eran otros entonces les tuve que poner una carta extensa yo nada más le puse que celebraban que mantuvieran esa postura de no buscar ser colonizadores y que ojalá eso se mantuviese con el tiempo porque la historia todavía no termina ojalá y logremos vivir en un mundo sin hegemonías pero es aceptar eso muy bien con todo respeto a todos los pueblos nada más que nos costó mucho imagínense 300 años de dominación colonial luego varios intentos de reconquista de España apenas se va logrando la independencia y vienen los franceses con la llamada guerra a los pasteles 1838 porque usan como pretexto que teníamos una deuda con ellos y ahí incluyen creo que 10 mil pesos o 100 mil pesos que reclamaba un pastelero francés de Tacubaya que había perdido en un zafarrancho en su negocio y por eso a esa intervención se le conoció a esa guerra 600 mil la guerra de los pasteles pero la verdad era que Francia quería convertirnos de nuevo en colonia aprovechando de que ya se había ido España luego viene el gran zarpazo la primera invasión estadounidense que nos quitan más de la mitad del territorio para los jóvenes California era de México Arizona era de México Nuevo México Nuevo México era de México Texas que ya se había anexado también era de México Nueve estados de la Unión American pero luego vuelven vuelven los franceses por eso la batalla de Puebla de 1862 y se están como cinco años 30 mil soldados franceses y el pueblo resistiendo pero para bendición de México se tenía a un presidente patriota presidente Juárez que no se rindió no claudicó fue perseverante hasta que se restauró la república pero todavía 1914 vuelven los estadounidenses a invadirnos en Veracruz están como siete ocho meses en plena revolución mexicana y luego viene algo que ya hemos visto aquí cambian de estrategia en Estados Unidos un jefe del departamento de Estás le recomienda al presidente Wilson dice es sencillo ya no vamos a volver a leer la carta pero es buenísima dice no necesitamos invadir México para dominarlo ni disparar un tiro vamos a que vengan a estudiar a nuestras universidades los jóvenes mexicanos ambiciosos y ellos con el tiempo se van a apoderar de la presidencia de México y van a hacer todo lo que nosotros les pidamos y lo van a hacer mejor pues se cumplió la profecía nada más que este pueblo que es indomable y es muy inteligente dijo basta no queremos eso y empezó una transformación nueva que es la que se está iniciando se están sentando las bases y por eso a veces da dolor de cabeza pero no es en vano porque es un cambio una transformación que hacía falta y vamos a terminar muy mal si no se hubiese dado este cambio hubiese sufrido mucho el pueblo y nos hubiesen absorbido por completo desde el extranjero y ahora tenemos nuestra economía fuerte nuestro pueblo cada vez tiene más posibilidades de contar con bienestar de estar bien porque eso es bienestar estar bien y somos independientes pero miren esto que se permitía en la época de los neoliberales corruptos y no se denunciaba ustedes creen ya no hablemos de los pseudo ambientalistas de México los que se oponían al aeropuerto los que se oponían a la construcción de la refinería al tren maya al tren falla como dice Ricardo Salinas que está enojado ya se le va a pasar pero bueno este ustedes creen ya no hablemos de los ambientalistas de México hablemos de los internacionalistas Greenpeace ¿creen ustedes que hicieron algo por esto? nada porque ese es otro asunto que hay que revisar así como hay que revisar todo lo que tiene que ver con los medios de información en el mundo porque el New York Times y el Washington Post y el Wall Street Journal y el Financial Times y ya ni hablemos de las cadenas de radio y de televisión que no informan que manipulan que están al servicio de las grandes corporaciones así se tiene que hacer una revisión de todos esos organismos internacionales que tienen que ver con la ONU los que supuestamente defienden derechos humanos los que supuestamente defienden medio ambiente hay organismos para todo a nivel internacional y muchos viven pero muy bien de eso claro por eso existen las llamadas organizaciones no gubernamentales y los gobiernos muy influyentes destinan presupuesto porque así cooptan a grupos supuestamente independiente de la llamada sociedad civil bueno aquí hemos hablado ya de cómo el gobierno de Estados Unidos está financiando a la institución de Claudio G. González y de la señora Casar que se llama México a favor de la corrupción y no dicen nada porque los están financiando ellos lo saben ni modo que no lo sepan para que nos estén atacando a nosotros desde Estados Unidos porque si no fuese como lo estoy diciendo ya no les estarían dando ese apoyo que además es una actitud injerencista de parte del gobierno de Estados Unidos porque porque ellos van a estar financiando a una oposición a un gobierno legal legítimo de Estados Unidos de Estados Unidos Gracias por ver el video.